buenos días chicas bueno que os voy a enseñar hoy ayer dijimos en el directo de noe y estábamos no ello que hoy vamos a hacer un pequeño resumen de los vaqueros porque tenemos un montón de cantidad de vaqueros y sé que es súper difícil vale os voy a hacer una introducción muy rápida vale en nuestra tienda física se encuentra en baza y acá hacemos envío a toda españa en la provincia de granada donde está la tienda vale baza tenemos una página web www y casi a punto ahora mismo las fotos de los pantalones solamente estarían hechos en mi cuerpo es decir en lorena y en él no está vamos a intentar ahora después de estos días de la feria ya hacerle todo el reportaje de fotos porque sobre todo queríamos tener todos los vaqueros para que pudiésemos hacer todos los vaqueros juntos y subirla así que todas las fotos que se ven en la web son de la talla 38 como hacer este directo yo me voy a probar cada uno de los modelos no os lo va a explicar yo también para que no os liéis y colores disponibles vale vamos a ver si empieza a ver conexiones buenos días a todo el mundo hola qué tal bueno pues empezamos chicas primer pantalón vale este pantalón sería de coyote este es el semi pitillo como se diría este en la página web creo que es el semi pitillo 401 290 es talle alto súper cómodo vale mira cómo queda por detrás lo voy a ir enseñando a todos para que lo veis ya sabéis que mi culo ha espachurrado vale así que vaya a ver este es talle alto eláctico recto vale pues este sería talle alto eláctico recto vale talle alto eláctico recto llevaría bolsillo en la parte delantera y en la parte trasera no sé si meterme la blusa por aquí por el sujo para que vayan viendo ella el tiro del pantalón bueno lo voy a enseñar llegaría justamente a lo que es el ombligo vale tiene mucho elastán yo llevaría la talla 38 para que veáis cómo queda y este está ya disponible chicas en verde en beige y en negro vale hasta la talla 54 da muchísima talla y es una auténtica pasada necesitáis que os enseñe algo más del pantalón o pasamos al siguiente y no enseña colores todo claro venga pues fenómeno os paso con no es que yo voy a por el siguiente modelo a valió buenos días chicas qué tal cómo estáis bueno lo prometido es deuda y os vamos a enseñar el pantalón que llevaba ahora erika vale el de coyote de la talla 36 hasta la talla 54 precio 39 con 99 colores disponibles el beige que este sería el que llevaba erika puesto en verde y en negro vale repito negro beige y verde precio 39 con 99 tallajes de la una 36 hasta una 54 vale que sería ésta a un pantalón el detalle alto bastante talla alto vale elástico llevaría bolsillo en la parte de atrás y en la parte de adelante llevaría tres bolsillos mira este sería la talla más grande que sería es una 54 como tiene la tan hasta una 56 precio 39 con 99 tres colores negro beige y verde estamos con el siguiente mico vale chicas vamos con el pantalón gris de coyote talle súper alto también este solamente estaría en este color este tiene un poco más de lactan incluso que ese no vale vale es fabuloso no lo va a enseñar ahora os lo enseño detalladamente para que lo veáis me subo la blusa sobre todo para que veáis dónde llega a la parte del ombligo vale llega bastante alto es súper cómodo aquí estáis viendo el elastán me meto la mano vale para que veáis el elastán que tiene el pantalón donde llegaría el talle vale y cómo hace la parte del culete todo lo vaya a ver en mi talla para que veáis y no os va diciendo el tallaje que tendríamos disponible de cada modelo este la más talla que la anterior aunque sea de la misma casa vale así que fabuloso bueno pues segundo pantalón vamos a poner el siguiente chicas pues este sería vale el pantalón este lo tenemos en este tono en gris vale talle súper alto fijaros la parte de atrás de los bolsillos y en la de adelante mirar todo el elastán que tiene si es verdad que tiene bastante más enlazado muchísimo elastán talle alto y de pitillo precio 39,99 tallaje desde una 36 38 hasta unas 50 52 y éste estaría en este tono que es un gris vale de la marca de coyotes fijaros vale súper súper alto y de pitillo repito precio 39,99 a ver si hay alguna preguntilla más hola julia qué tal cómo está y mientras que sale erica con el siguiente model y con el siguiente modelo estaba preparando el directo vaya panza de pantalones creo que no era consciente de los de los pantalones que tenemos y en verdad es que hay de todos los para todos los gustos digamos todos los modelos unos más restos otros más de pitillo otros semipitillo otro de largo 36 otros más cortitos otros desplastados otros anchos os lo iremos enseñando bueno ahora no hay con nuestro pantalón estrella que es el pantalón doble pulsado vale no sé si es negro a lo mejor no lo van a ver bien pero bueno yo me voy a intentar acercar lo máximo posible para que veáis cómo queda este pantalón ya sabéis que yo he mido 174 de piernas y aquí veis por el largo que tiene el pantalón como queda decirme si me tengo que acercar más en este llevaría la 36 o la 38 36 vale en este repuesto la talla 36 chica en el otro lo otro llevaba la talla 38 vale para que hagáis una idea creo que se ve bien se ve en el culo ahí como queda Mejor a ser negro ¿no? Yo creo que se ve bien Vale Bueno pues aquí estáis viendo cómo queda cómo queda el talle alto queda súper bien También subiría por encima del ombligo que es lo que quiero que veáis por eso me subo la camiseta ¿vale? Me la he repetido ahí en la parte del sujetador para que la veáis Porque la idea del directo de hoy sobre todo es que veáis los pantalones Ahora vais a ir a ver a lo largo de los pantalones cuáles son los que tienen más pusas porque vais a ver mi culo más bonito Con los que tienen pusas ¿vale? Este por ejemplo sería de doble pusas que como veis queda súper súper chulo Bueno pues nada vamos a por el siguiente ¿no? Aquí tienes tarea de la buena ¿te ayudo? Sí, no No estoy No estoy chica Fijaros el pantalón pues en todos los colores que lo fabrico en todas las temporadas En todos los pedimos, así de claro Y los quería coger todos para que los veáis Negro ¿vale? Efecto doble pusas, precio 29,99 Lo tenemos disponible En negro ¿vale? Que es el que se ha probado, Erika En beige Veis clarito, más clarito que el primero En verde, verde lima ¿Vale? Este sería el lima Este sería el verde aceite Ese sería el verde lima ¿no? El lima era el otro ¿crees? Vea Otro verde Y en verde oscuro ¿Vale? ¿Cómo lo tienes para más fuerte el agua? Verde oliva Verde oliva ¿verdad? Está el verde lima que es el más fuerte El verde oliva Y el verde oscuro ¡Uy! que me he pinchado Está el vaquero oscuro Y el vaquero claro En azul Y en morado ¿Vale? Talle Alto Pitillo Este es más cortito que los de coyote Y súper elástico ¿Y te sabes de memoria los que llegan hasta las 52 a las 50? ¿Esto? No Porque ya se han ido Ya se han ido agotando algunos Es que chicas, algunos no llegan Hasta la talla 52 52 Y otros hasta la 48 El vaquero hasta la 52 El negro también El lila que tiene en la mano también También El beige también El verde Los verdes Los dos menos el verde oscuro Que llega a las 50 Que tendríamos que recibir ya a las 52 Pero a las 48 Pero todavía no vamos a recibir Escribí no, ¿vale? No escribí Porque va a haber también un cubillo ahora esto No escribí y lo decimos Pero casi hasta una 50 52 Vale Entonces solamente falta de coyote y el marrón Y el diario que te ha puesto antes ¿Y el diario que te ha puesto antes? ¿Y el diario que te ha puesto antes? Vale Joder Me ha faltado el básico de todo Bueno, ahora vamos chicas Con otro pantalón Que hemos introducido también esta temporada El mismo que llevaría Noe ¿Vale? Es un pantalón de talle alto ¿Vale? Lleva, usar uno nada más No sería como el otro que lleva doble Es súper cómodo Y aquí yo llevaría la talla 38 Porque creo Porque me encuentro súper cómoda así Y con la 36 me aprieta más ¿Qué me ha dado? Ah, vale Pues yo voy cómodísima con este Me encuentro Jané Vale, pues aquí estáis viendo cómo queda También hacer unos súper súper chulos Claro, yo mido unos 74 Pues miradme cómo me queda el pantalón Noe Vente aquí, noe Uno 50 y algo Que nunca se mide como la L Vale, pues que os llegue a largo Pues queda más largo Que os queda más coli corto Pues también tiene un rollazo muy chulo ¿Vale? Aquí dependerá de cada uno Por lo que más le guste Y todas esas cositas Y es largo También se puede cortar Luego sacarle los hilos Si lo quieren más corto A mí me gusta también largo Hombre, a mí me encantaría Que me quemara como a ti Las cosas son como son Pero yo me he acostumbrado A que todo me quede coli corto Y es como pues ya está Que hay gente que me dice Que los quiero así Y yo digo No sé, es que a mí me quedan coli cortos Pero bueno También quedan graciosos La verdad que se quedan rollazos Yo muchas veces me los pongo Incluso con los botines Con los botines Y que se vea así el huelecillo Y me gusta bastante ¿Vale? Bueno, pues este estaría disponible En los colores que os va a enseñar Noe Que es el verde que yo llevo Y tres colores más Vamos a por el siguiente Ay, con el verde No te lo has traído, no, Ile Bueno, con el verde Está en cuatro colores ¿Dónde está ahí te lo llevo? Ahí, a mano izquierda tuya No, vale Está en cuatro colores ¿Vale, chicas? Este nos llegaría Hasta una talla 46-48 Precio 29,99 Sí 29,99 Bueno, es disponible En cuatro tonos ¿Vale? Que sería Ahora es que lo voy a enseñar Vale, así es que está más bonito Eh, verde Vaquero ¿Vale? Vaquero oscuro En negro Y en beige Pantalón Hiper cómodo Elástico Con el bajo Desfilachado ¿Vale? Precio 29,99 Repito Y disponible En cuatro tonos Hasta la talla 46 Que no se veía el negro ¿Vale? Por ahí Por ahí está Dice Eva Castillo Se ve muy cómodo Comido Será Se ve muy cómodo Eva Esto Bastante Muy, muy cómodo Son estos pantalones También los del efecto doble cusá Son muy cómodos Pero estos también Son hiper cómodos Yo voy muy cómoda para ella Yo creo que tienen el mismo tercio Sí, son muy, muy cómodos Yo diría que un pelín más alto Erika Sí Un pelín más alto De tiro Serían estos Los desfilachados Y en cuatro tonos Son también del efecto De De Neoleve Efecto cusá Pero este llevaría Uno ¿Vale? Precio 29,99 Nos estabais diciendo Lo de la blusilla No sé si era la de la Erika O mía La tuya La mía no la hemos traído ¿No? Sí Si es la mía Es una nueva ¿Qué blusa me pongo? Pues está nueva Y la vemos como es Tiene un ciento maravilloso Me quedaría un pelín grande ¿Vale? Pero es súper, súper bonita Con muchísima caída No ha entrado en dos tonos En blanco Y en fusia Que el que yo llevo Precio 39,99 Es una pasada esa camisa Desde la talla S Hasta una El lencero es finísima 5XL Muy cómoda Por eso la pedimos en dos colores Muy, muy cómoda Y sería pues manga Tres cuartos ¿Vale? Tres cuartos larguitas Es una pasada Una pasada Escote de pico Con el lencero Del mismo tono Y como he dicho En blanca Y en En fusia Esa es la de Erika Bueno chicas Vamos con otro pantalón En este caso Sería el pantalón De coyotes El pitillo ¿No? Pitillo, pitillo Juanmael 401, 176 ¿Vale? Este lo tendría que usar Pero el acérculo También es muy guay A lo mejor me lo hace más largo ¿No? Sí, el talle alto El talle alto El talle alto Y el talle es más alto Que el otro Incluso Uy, me ha pasado ¿Sí? Sí, sube incluso más Creo que se aprecia directamente ¿No? Sube como Sube bastante Este pantalón sube bastante Es muy pitillo En plan Pitillo, pitillo Creo que se ve Desde arriba abajo Sí ¿Vale? Está ahí alto Elástico Tiene menos elastón Que los anteriores Es más prieto Más prieto ¿Vale? Se iría más A la característica Del coyote recto ¿Vale? Del primero Del verde Y del beige ¿Ok? Pues nada Vamos por el siguiente Esperamos no liaros Es que son Muchos modelos Chicas Y Son parecidos Como vienen De Juanma Son casi todos Bueno, vaqueros Vaqueros de color Y Y por eso hemos querido hacer Este vídeo en directo En resumen ¿Vale? Para que los veáis Todos Que nos preguntáis ¿Qué tipo de pantalón tienes? Pues enseñamos el vídeo Y así os lo vamos explicando Este sería el que llevaba Erika Efecto Super pitillo Es que no lo veis tan pitillo Porque es una talla 50 ¿Vale? Iría eso Desde una talla 36-38 Hasta una talla 50 Talle Super alto ¿Vale? Se aprecia ¿Verdad? Elástico Elástico Es verdad que tiene Un pelín menos de elastán Yo creo que lo veis Cuando estiro Un pantalón Y cuando estiro El otro ¿Vale? Precio Este estaría Solo en este tono En vaquero ¿Vale? 39,99 Repito talla Desde la 36 Hasta la talla 50 No ¿De tu camiseta en blanco Se transparenta? No No Porque se la probó Una chica Y no No se transparenta Si no ahora Cuando venga Erika La cojo Y me la pruebo Para que veáis ¿Vale? Voy corriendo La blusilla que llevaba Erika Sería esta La negra ¿Vale? Ella cogió una negra Para que le pegue Con todos los pantalones El tejido Es el farsolino ¿Vale? El farsolino Con muchísima caída Llevaría su botón ¿Vale? Y Se lo podéis regular El botoncillo Uy, digo Si no tiene la etiqueta Si la tiene aquí Precio 29,99 Desde la S Hasta la triple XL ¿Vale? Pues ya estoy con otro ¿Cuál es? ¿Cuál es la S? Este sería el resto Esto sería el resto Completamente ¿Vale? El pantalón sería Detalle alto Este igual de alto Como el anterior Es muy alto No sé si lo apreciáis ¿Vale? Mirad donde me llega Y mirad donde está el ombligo Taparía el ombligo Completamente ¿Vale? Estamos hablando de que es una talla No sé si me he puesto la 36 o la 38 Vale, me estoy poniendo en casi todas la 38 Me doy la vuelta para que veáis la parte del culete Aquí como veis no tiene tanto posar ¿Vale? Lo cual lo hace el culo más pequeño No sé si lo apreciáis No lo levanta tanto El talle queda súper alto Queda casi igual por delante que por detrás El tiro sería recto completamente Y también tienen un montonazo de elastas Son muy cómodas estas pantalones Estas pantalones Vamos trayéndolas ya cuatro años ¿Vale? Se nos suelen agotar talla Y mirad que pedimos un montón Noe, te hablé al WhatsApp para un pedido Salamera morena Ah, pues no me vas a dar tiempo a él Te lo miro Te lo miro ahora Pues bueno, aquí tenéis este modelo Noe lo voy a enseñar Este solamente estaría en vaquero No lo han hecho en otro tono Solo en vaquero Y bueno, aquí me doy la vueltecita Para que veáis el largo Viene súper largo No sé si apreciáis bien el largo del pantalón La diferencia es brutal del largo, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, chicas, pues vamos a ver el siguiente Vamos con el pantaloncillo Vale, este nos tallaría Desde la talla 36-38 Hasta una 60 y 4 Este sería el resto, ¿vale? El resto de coyotes Cinco bolsillos Precio 39,99 Hiper alto de tiro Y elástico Repito, precio 39,99 Fijaros con el pantalón que tiene Y este sería el resto ¿Vale? Pantalón recto Desde la 36 Hasta la 64 Puede llegar perfectamente Hasta una 66 ¿Vale, chicas? Precio 39,99 Qué chula la blusa en blanco Sí, lo único, ¿vale? Me lo he puesto por fuera Me queda grande, ¿vale? Me queda un pelín grandecilla Y larguilla Pero bueno Para que lo veáis también el largo Quedaría por la cadera Imaginaros Que sería Quedaría así Tal que así Porque se me cae un montón Se me cae de los hombros, ¿vale? Y no sería mi talla No sé transparente Bueno, llevo el sujetador ¿Veis? A la salida Pero no llega a transparentarse Yo me lo hice con el negro ¿Sí? Una foto y no se clara Tiene muchísima caída Es súper cómoda esta lencera Me encanta Y el lencero que lleva es A apertura En ambos lados En fin Quedaría eso A cinta casi A la altura de la cabez ¿Vale, chicas? Es una pasada Chulísima Bueno, vamos con otro pantalón Que este tiene Es de coyote también Tiene un elastán brutal Este tiene más elastán Que ningún pantalón De los que tenemos Es brutal No sé si al meter la mano Apreciáis el elastán que tiene ¿Vale? Ya no sé si llevo la 36 La 38 ¿Vale? Este no tendría pusar Pero como veis Queda muy guay Lo importante del corte Es esta parte de aquí Para que haga el culo igual Pero claro, lógicamente Notáis el culo que me hace Uno de pusar Y el culo que me hace uno Que no tiene pusar ¿Vale? Porque yo lo tengo espachurado Creo que si me vais de perfil Tengo igual de barriga que de culo ¡Qué exagera! Bueno, pero bueno Cada una Pero vamos Tú te ves la comparación Del pusar que me levanta aquí Así El de pusar Y aquí se me ve Mi culo normal ¿Vale? Bueno, chicas Pues aquí estáis viendo Que este es un semipitillo ¿Vale? Este llegaría hasta las 56 ¿No es? Da mucha talla Este yo diría Que da como una 58 860 Este da muchísima talla Y en la cadera es brutal Es cómodo ¡Fua! ¡Dios! Impresionante Es el que más adelantón tiene Yo creo Es el que tiene más adelantón de todo Creo que este directo No está viniendo bien A nosotras También para aclararnos la vida Y a nosotras Bueno, pues otro pantalón Y vamos por el siguiente Venga Pues sí, chicas La verdad que Hasta el hipótesis Nos lo vamos probando Y entonces nos vamos viendo Las características Todos los modelos Nos acaba de entrar Y entonces pues imaginaros Es un poco de lío eso Hasta para nosotras Pero ya nos estamos aclarando Pantalón Como hemos dicho Este sería el que tiene Más el aspán de todo Yo creo ¿Vale? Fijaros Eso ha girado ¿Eh? Porque no me llegan Los brazos del top Pero Tiene muchísimo Muchísimo El aspán Vamos Este sería Desde la talla De 36 Hasta la 56 Pero perfectamente Nos podemos ir Hasta la talla 66 ¿Vale? Precio 39,99 ¿Vale? Lo tendremos Disponible En este tono Que sería el vaquero Talle alto Y como voy a medir Da una talla Este puede dar Como una 60 Yo me lo he notado Que da una talla Si llega hasta 70 Que sería 140 Esto puede ser Una Pues o casi una 60 Bueno Vamos con otro pantalón Que es de ámbito Este estaría en dos tonos ¿Vale? Es un pantalón Con goma ¿Vale? Tiene muchísimo El aspán Hay muchas de vosotras Que no os encontréis a gusto Con el botón ¿Vale? Y tenemos este pantalón A ver Es que me tenía Yo no sé cómo ponerme la blusa Para que no me estorbe ¿Cuánto la están en 10? ¿Para qué no? Se me va a medir un tema ¿Cuánto la están en número? Sí Pues mira Ven mirándole la etiqueta Vamos que lo de la etiqueta Pondrá un 5 O un 10 Normalmente No se calenta mucho la cabeza Este por ejemplo Este por ejemplo ¿Qué pone? Madre mía Un 1% Un 1% Pues mentira Este tiene como un 6 A ver Yo creo que las etiquetas En sí no son identificativas Por eso viene también Nuestro directo Porque aquí van notando A ellos El adaptante Tiene cada cosa Y este tiene un 3 Mentira Mentira Ese puede tener Como un 15 20% Este tiene mucho láctico Sí Pues chicas Este quizás Tiene menos láctico ¿No? Este tiene mucho menos ¿Vale? Pero sí que tendría ¿Vale? Os tenéis que fiar De lo que nos decimos nosotros Porque lo de la etiqueta Ya os anticipamos Que es puramente Una de las etiquetas Que colocan a todos los vaqueros No os vamos a engañar Ya sabéis que nosotros Lo que más nos gusta Es transmitiros La sinceridad pura De decir Esto es lo que hay ¿Vale? Bueno pues Mirad como queda el vaquero ¿Vale? Este no tendría ningún tipo De push-up ni nada Lleva sus bolsillos Lleva sus trebillas Por si alguien quiere Poner ese cinturón ¿Vale? Llevaría goma Todo alrededor Que queda Mira si la blusa Se ve genial Todo el pantalón ¿Vale? Quedaría pitillo también Y es súper cómodo Claro el pantalón Cuanto más ancho es de arriba Abajo también queda más ancho Porque por ejemplo Ya se lo llevo a una chica Que tenía La talla X y XL Y abajo le quedaba Más suelto que a mí Claro Cuanto más ancho es de arriba El pantalón No es que vea Esto más grande Y esto más chiquitillo Porque a medida que aumenta La cadera Aumenta también Lo que es la pierna ¿Vale? Así que nada Aquí estáis viendo Cómo queda este pantalón Pero también queda súper bien Esta sería la talla S Que a mí me viene genial Es la S Sí Vale pues nada chicas Vamos a por otro Que estarían dos tonos ¿No? En dos tonos En un black En el Erika se la aprobó En la Lore Y en la L Vale Este Serían estos dos tonos Vaquero más clarito Y en vaquero más oscuro El vaquero más claro Va un pelín De castaillo Pero muy poco Pelín de castaillo Muy muy poco Muy sutil ¿Vale? Y este El vaquero oscuro Que sería liso Completamente Goma en la parte De la cintura Tallaje de una talla 40 Hasta una talla 54 56 Precio 29,99 Aquí nos vamos A goma En la parte De la cintura Estos Bolsillos Son de postureo No son bolsillos ¿Vale? De variar Lo que es solo La forma de la costura Y en bolsillos En la parte De atrás Repito Precio 29,99 Y lo tenemos Disponible En vaquero claro Y en vaquero oscuro ¿Vale chicas? Vamos con otro Vamos Aquí tendríamos El vaquero de campana ¿Vale? Yo llevaría la talla S También tiene el astal No es ninguna barbaridad Llevaría de castado En la parte de adelante Y en la parte de atrás Aquí no tendríamos Nada de pulsar Es un corte normal Es alto por delante Y por detrás ¿Vale? Pues como así de lado Para que lo veáis Queda muy chulo Y aquí tendríamos Pues tendencia total Aquí sería un pantano Tendencia de De lo que es la campana ¿Vale? ¿Efecto pulsar? No, no Esto no tiene efecto pulsar ¿No? Pelín, no Lo que pasa es que creo que Por las bolsillas Porque no lleva el corte pulsar ¿No? Lleva un pelín Ah, sí lleva un pelín Mira Ah, pues sí que lo llevo Y tiene aquí además Las dos Ah, pues sí que tiene un pulsar Bueno, así veis como queda el culete Y veis la diferencia De uno a otro Tranquilamente ¿Vale? Bueno, pues una maravilla de pantalón Y vamos a por el siguiente Chicas Este será el pantalón De campana Este no está ya solo Desde la talla S Hasta la talla XL La talla XL Puede ser hasta una Vamos a medirlo Si tengo el metro ¿Dónde lo has dejado? No, mira No sé dónde lo he dejado Ah, aquí Este no llegaría Eso, desde la S Hasta la XL Que nos llega hasta 53 de contorno De cintura ¿Vale? Y en la parte De la cadera Así tenemos Si nos daría más Que nos daría hasta 68 ¿Vale? De cadera Precio 29 creo que era Sí 29,99 ¿Vale? Y como veis Lleva un pelín De desgastado En la parte De Adelante Su Botón Y cremallera Madre mía Este es altísimo ¿No es? Carmen Escríbeme al WhatsApp Porfi Que este No, soy Carmen Martín Lo quiero El pantalón vaquero Oscuro La tela 58 Escríbeme al WhatsApp 661-876-208 Y te lo mido ¿Vale? Esta es comodidad Eso son Ya te lo dije yo ayer Impresionante Esto es un chanda Esto es un vaquero Bueno chicas Bueno chicas Vamos con este pantalón Yo llevaría la talla 36 Bueno Es comodidad Absoluta Bueno es alto Pues imaginaros Si lo ombligo Lo tengo aquí ¿Vale? Queda genial ¿Vale? Y sobre todo Es muy cómodo Es muy muy cómodo Bueno el tema del tobillo Pues ya depende De la altura De cada una ¿Vale? A mi todo me quedan Así rabi cortillos Es algo normal y corriente Pero vamos Es cómodo Tiene mucho lácteo Salvaje Es cómodo salvaje Lleva el detalle De los bolsillos Que son reales Que esto me lo voy a quedar yo Porque a mi lo de llevar El móvil aquí Me fascina la idea Al final acabaré Con los bolsillos aquí Lleno de cosas Aquí en la tienda Me encanta Voy súper súper cómoda con él Me parece increíble ¿Vale? Y ya está Un poquito más La verdad que es una auténtica pasada Y está disponible en dos tonos Que aquí el debate De cuál te queda Es difícil Es difícil porque son los dos Es comodísimo No sé cómo expresaros La comodidad tan grande Que tiene Creo que se ve el elastón Es que normalmente Ese pantalón no tiene mucho elástico Yo tengo uno De hace tiempo No tiene mucho elástico Y no tiene nada No tiene nada que ver Este no tendríamos No estaría en la web No Este no está en la web Este ha llegado Cuando yo estaba en vacaciones Bueno Y a este ya me pondría A surfar Y me haré todas las fotos Luego hay que estar directo Y que nos pueden hablar Por el WhatsApp Bueno chicas Pues maravilloso Os lo recomiendo Vamos por el último Chicas Lo tenemos disponible En dos tonos ¿Vale? En beige Este sería un beige Más oscurito Que digamos Del vaquero Desfilachado Como el que yo llevo Y lo tenemos en dos tonos En verde Y en Mira falta Para echarlo En verde Y en beige ¿Vale? Un beige tostallito Casi más Bello oscurito ¿Vale? Precio 39,99 Tallaje De la 36 Hasta la 48 Pero tiene mucho elástico ¿Vale? 48 Sería esto Fijaros ¿Vale? Tiene mucho Mucho elástico Y es muy Muy cómodo Yo allá Esta Me intriga Y el cablo Lo pruebo En un segundillo Y es maravilloso La verdad Borcillo Y también llevaría Sus botones Aquí a presión ¿Vale? Los de lateral Son a presión ¿Y el último no es? Crecio 39,99 Si yo me voy a enseñar Alguno más Que tengo aquí Que no es en mitad ya ¿No? Vale Dos modelillos más ¿Vale salgo ya? ¿Este lo has probado? Si Ese era el ultrapetillo Vale 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 Pues vamos con el último Chicas Que sería este pantalón Que también tiene muchísimo elastán Pero este hay que hacer un hincapié En que el negro Y el gris Tienen más No a ver El vaquero El vaquero Y el gris El vaquero y el gris Tienen este elastán Y el negro Y el vaquero No me he traído el vaquero claro Dios espérate Me estoy liando El vaquero claro No tiene elastán No tiene elastán directamente Y el negro Ese no tiene elastán El vaquero claro No tiene elastán Es tal cual la talla que hay El vaquero oscuro Tiene un elastán brutal Dios El salvaje Este también tiene elastán Este también tiene elastán brutal El blanco también El blanco Funifá Como el negro El blanco El negro y el broteo Tienen el mismo elastán ¿Vale? Vale Esto va a ser aclaratorio Para nosotros Y para vosotras De todas maneras Bueno, esto está durando La de 10 Porque soñé 29 ¿Vale? De todas maneras Yo en el horario He puesto que a mí más Ni me he dicho Para no que además nos los dejo Que lo compartí Y el de la fe Así que Aquí lo estáis viendo ¿Vale? Es súper cómodo Esto es Comodidad plena Pero es que este directo Creo que lo tendríamos que compartir Hasta en cada uno de los vaqueros Quizás Si lo subimos a YouTube Y lo ponemos en los vaqueros Para que la gente vea Vale, genial Porque realmente es que es súper largo ¿No? Vale, pues Último vaquero Chicas No os enseñan colores Y os explico un poquito Yo os dejo Voy a liarme con el móvil Y Un poquito más Nos vemos mañana No os falte sobre las ocho y media Un besito Chicas Aquí me han faltado por coger El vaquero claro ¿Vale? El vaquero claro Y el negro Negro Vaquero claro Blanco Gris Vaquero oscuro Y burdeo ¿Vale? Estaría en estos tonos Estaría en estos tonos En vaquero claro Y en negro Un pantalón Detalle Súper alto ¿Vale? Te voy a enseñar Este vaquero por ejemplo Para que veáis La estancia que tiene El vaquero como hemos dicho Tiene más el estancia Que ninguno Talle Súper alto Esta sería Una 44 Creo que tenemos Hasta una 46 Pero puede ser Hasta una 48 Que sería Pesquero Y del resto Como estáis viendo Tiene Bastante Lastán Precio 29,99 ¿Sí verdad Noelia? Sí 29,99 Y lo que está diciendo Erika Que tenemos dos modelos De pantalón De talla grande Solo nos quedan Talla grande Para Que lo veáis Que sería este Este tenemos Foto puesta En Lorena Y Lorena si me acuerdo De verla Y en L No me acuerdo ¿Vale? Si lo tenemos En la página web Esta es De Mordelanger Y Lleva aquí Una apertura Sería un pantalón Resto Talle alto Y lleva Un pelín De lacta ¿Vale? Y nos llegaría Hasta la talla 56,58 Y este también ¿Vale? Este es más vaquero Este es más vaquero Que no lleva apenas El lactado ¿Vale? Como estáis viendo Un vaquero Más vaquero Y lleva Aquí unos Pastrecillos Súper chulos De Talle alto Claro que De talla más chulo En rosa Y por la parte De atrás Llevaría El bolsillo Hasta una talla 56 Creo que nos queda 56,58 Por ahí Hay alguna Preguntilla más Creo que no Carmen Escríbeme Lo que te he dicho Al whatsapp Bueno Un besito Muy grande Me despido De vosotras A mañana Hasta las ocho y media ¿Cuánto? Un 33 Quedan en 29 A las 2 29 29 Porque nos quedan Ya últimas tallas 29 euros Los últimos Que os he enseñado ¿Vale? No es verdad Que no he dicho Ni precio 29,99 Que tiene una oferta Precias ¿Vale? Porque nos quedan Todas las tallas Lo he dicho Me despido De vosotras Hasta mañana A las ocho y media Ok